Este proyecto es una consecuencia a toda la situación que vivimos tras el confinamiento que es una búsqueda continua de ventilación, es un espacio abierto, se cierra por arriba para expandirse hacia el oeste, que es donde está la puesta de sol y es hacia donde se ha potenciado todo el proyecto. Se ha trabajado con la piel en el sentido de generar texturas. Es una chapa, parece textil, pero es dura, es una chapa plegada, metálica perforada también y son dos, con lo cual veis el efecto este que hace, detrás incluso de mí se ve. El cliente trajo aquí a sus hijos para preguntarles si les gustaba el espacio por la noche, enseguida me va llamando un WhatsApp y me dijo a mis hijos están encantados, dice que está esto muy guapo y entonces eso pues es una satisfacción. Creo que es lo que tiene que ser la arquitectura, que no lo veamos solo los arquitectos, sino que al final la gente, las personas que van a sentir este espacio, este terrazo, este restaurante vengan aquí y entiendan el espacio donde están. El cliente ha mostrado una confianza absoluta en nuestro trabajo desde el primer momento y eso hace que uno trabaje mejor y al final creo que los resultados siempre son mucho mejores cuando el cliente apuesta con esa confianza. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!